Oye cangrejo, ui ui, dame un besito, ui ui, estás muy lejos, ui ui, ven un poquito, ui ui, quiero tu pinza, ui ui, y un apretón, ui ui, me estoy muriendo de la emoción Canta, canta, baila, baila, junto al mar, junto al mar, a bailar, a bailar, ui ui, ay, 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 que apretón, mi corazón Uau, uapá, clarinete Ay, qué sabor, Simón Canta con Simón